Regresemos con Agarret, estamos conversando con Esteban Gervasi. Esteban, cuando uno, yo que recuerdo, bueno, todo el mundo, todo Venezuela recuerda cómo empezó, por ejemplo, Freddy Guevara, que venía del mundo estudiantil, de la Universidad Católica Andrés Bello, que es... Nace en el movimiento del 2007 de Radio Caracas, como el cierre. Que fue una belleza de movimiento, memorable, y de repente entonces uno lo ve metido en estos cuentos de que se sentó con la congresista Liliana Rojas a pedirle que por favor deje de estar sancionando, pidiendo sanciones para el régimen venezolano. Ahora fíjate... ¿Eso pasó? Claro, pero es que no ha pasado solo con él, pero voy a llegar al punto de él. El tema ahí, lo más grave, es que él es parte de este movimiento que quiere definitivamente volver a darle oxígeno a el narco régimen terrorista, y siempre lo digo. Ese es el mismo papel que cumplió Thomas Shannon y la administración de Obama por ocho años. Cada vez que el régimen estaba en una grave crisis, o estaba metido en un todo de sucedidos. Esto que tú preguntas de Freddy Guevara, que vino la semana pasada, ahí vimos al diputado este de Primera Justicia, José Gregorio Correa, diciendo que él perdona, yo aquí en este punto del hambre y las colas, perdono al presidente Maduro, porque él heredó. Señor Correa, Maduro tiene cuatro años, no se hace invertir. Lo más grave de la semana pasada es que él viene en la comisión de la Asamblea Nacional y Freddy Guevara lo declara. Y se arma un problema entre él y Freddy Guevara, y él declara públicamente, y salió en todos los medios del país, que él no estaba en esa comisión, que él venía a un tema institucional. ¿Sabes por qué? Porque lo llamó Michael Moreno, el juez del Tribunal Supremo. El que acaba de ratificar la condena contra el gobierno. Que es parte de la banda de los genanos. Y le dijo, ¿tú sabes qué? Cuando regreses a Venezuela te vamos a joder, perdónenle la palabra. Y él se asustó y se fue a este evento de frío en la ojo, y ahí tuvo que hacer una declaración. Pero que él había ido a la esa, él había venido a la esa. Ahí está, ahí lo tienen, ahí tienen. Por eso, pero además, lo grave es que él dice públicamente, yo aquí perdono a Maduro, porque Maduro no es culpable de las colas, el hambre, la escasez, la delincuencia. Por Dios, Maduro tiene cuatro años gobernando. No seas irresponsable, tú eres un diputado de la República. No son cuatro años, porque estuvo en el gobierno desechado. Claro, como presidente. Exacto, pero es responsable. Todos son responsables. Por favor. Ahora fíjate, ese tema de Guevara lo trajo Ramón José Medina, lo trajo a la mesa de la unidad cuando venían a decirle al Departamento de Estado, y ya no los complacía.